Desde hace varios meses, el acceso que conduce a la cooperativa Santa Marta Sector 7, desde el Bypass Quito-Quevedo, está deteriorado. Reportan los conductores que ocupan esta arteria vial, quienes deben movilizarse con cuidado para no estropear sus automotores. Un señor que vende gas y casi se vira y eso está muy feo y peligroso. Le hacemos un llamado a las autoridades que por favor pongan un poquito de cuidado en esta calle. Algunos choferes deciden tomar otra ruta alterna para evitar que sus vehículos resulten averiados. Hay quienes desconocen del estado en el que se encuentra este tramo vial y suelen presentar inconvenientes. No conocen, se pueden aventar, se pueden dañar los carros también, los neumáticos, todo eso. Esto ya lleva como casi como unos seis meses, podría decir, creo que seis meses que he pasado por aquí y se ha dañado. En este mismo lugar, hay un letrero que sugiere no botar basura, pero lo que se observa es abundantes desechos como fundas plásticas, una situación que obliga a los residentes de la zona a pedir intervención a las autoridades competentes. Que el ser humano es así, pues no, vemos el letrero pero no respetamos lo que, ¿qué podemos hacer con eso? Pues no, ya no, solamente tal vez limpiando eso, tal vez lo único que sería que ya dejarían de botar basura. Está mal eso, eso se ve feo, se conoce basurero así. Los moradores del sitio también reportaron que hay la necesidad de colocar más luminarias en la zona, ya que en horas de la noche el lugar es oscuro, lo que lo convierte en un sitio inseguro.